Pese a que el mercado laboral se recupera después de una larga crisis, la sinestralidad laboral sigue preocupando y mucho a los sindicatos. Valencia se ha convertido en la tercera provincia de la región con los peores datos del primer semestre. Se han registrado hasta julio 983 accidentes, son 146 más que en el mismo periodo de 2016. Las causas, la precarización laboral y la falta de prevención. Hola, buenas tardes. Según el último informe del mercado de trabajo, la tasa de paro de las personas con discapacidad asciende al 32,25%, lo que supone casi ocho puntos por encima a la del resto de la población. Para apoyar a quienes lo tienen más difícil, Cocenfe, Valencia, ha organizado cuatro programas de inserción laboral que han tenido buenos resultados. El 50% de las personas que participaron encontraron un empleo. Policías Nacionales de Valencia han creado la Asociación Justicia Salarial para la Policía Nacional, Jusapol. Ya cuentan con el apoyo de otros 35.000 agentes de un centenar de comisarías de todo el país. Unen sus fuerzas para exigir la equiparación de sus salarios con la del resto de policías. Este fin de semana tendrá lugar la decimocuarta edición de la Feria de Cerámica Manuel Zeinos. Paredes de Nava, la localidad de la Cerámica por Excelencia, acogerá varios talleres que irán dirigidos tanto a los más pequeños como a los expertos de esta profesión. Una manera de complementar la oferta turística y cultural del municipio palentino. En el tiempo para el deporte hablaremos con Óscar Usillos. El de Astudillo ya está en Londres preparando un mundial que empieza mañana. El de Astudillo se muestra optimista y con ganas de disfrutar de una de las competiciones más importantes que existen. Su objetivo, en el individual, le escucharemos, entrar entre los 24 mejores, llegar a las semifinales, en el 4x400 alcanzar la final y sobre todo disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del año. El clima, eso sí, sin sorpresas. Llove en Londres. Hoy de nuevo la crónica laboral es protagonista. Comenzamos. Los datos que nos deja la siniestralidad laboral en Palencia durante el primer semestre revelan que el mercado laboral sigue herido. Palencia se ha convertido en la tercera provincia de la comunidad con mayor incremento general. Crecen los accidentes leves en 144 hasta llegar a los 975 y se mantienen en 6 los graves y en 2 las víctimas mortales. La siniestralidad crece en todos los sectores, especialmente en el agrario, un 53,06%. También se ha registrado un aumento en las enfermedades profesionales. Descienden, eso sí, los accidentes in itinere. Lo hacen en un 5,17% hasta llegar a los 110. Estos son los datos. Vamos ahora con el análisis de las causas. Desde los sindicatos aseguran que la alta siniestralidad laboral se debe a la precarización del trabajo y a la necesidad de los ciudadanos de aceptar trabajos temporales en los que la prevención es una utopía. Se apuesta por la prevención, pero una prevención integrada. Un operario de mantenimiento de carreteras fallecía tras ser arrollada su furgoneta en este accidente. En este punto de Baltanás, un trabajador de una carpintería metálica perdía la vida tras ser golpeado por una chapa. Son los dos accidentes laborales mortales que se han registrado en este primer semestre de 2017. Es complicado aventurarse a decir que se podían haber habitado, pero es verdad, dicen los sindicatos, que hay dos causas fundamentales que están haciendo que la siniestralidad no merme. Lo primero es una creciente precarización del mercado de trabajo, donde, bueno, pues fruto de las continuas reformas laborales han venido, digamos, a poner en manos del empresario todo el poder y, bueno, el sometimiento del trabajador, fruto de esa temporalidad y esa precarización y esa rotación en el empleo, a aceptar condiciones de trabajo que en situaciones, bueno, pues de mayor estabilidad en el empleo, pues no se aceptarían. Desde que comenzó la crisis, los accidentes laborales se han disparado y ahora que se recupera el mercado laboral, esta evolución no se detiene. No se practica lo suficiente, pero es necesario apostar por la prevención, una prevención que sea integrada. Desde el primer trabajador hasta el director. Integrar la prevención no es hacer papeles y hacer evaluaciones de riesgo que luego después se guardan en el cajón, no se actualizan. Eso no es hacer prevención. La prevención se hace diariamente en el puesto de trabajo, bueno, pues con formación para los trabajadores, con información, formación no solamente teórica como acostumbran a dar mucho a las empresas, sino también práctica. Los sindicatos exigen a las empresas que cumplan en materia de prevención y a las administraciones, en este caso a la inspección laboral y a la Junta, que hagan que las empresas lo cumplan. Y no cambiamos de tema, recuperamos estas declaraciones que ayer mismo hacía el presidente de los empresarios de Palencia. Pedía paciencia a los sindicatos y que las subidas salariales no se ajustaran al IPC, sino al esfuerzo. Se tienen que dar cuenta los sindicatos que todavía hay muchas empresas que no están en sus mejores momentos, que todavía les falta tal vez año, año y medio para estar ahí y por lo tanto que todavía debemos aguantar un poquito. Y en los casos en los que se pueda, pues por supuesto, las subidas salariales deben ser acordes a la realidad. Pues bien, las primeras reacciones a estas polémicas declaraciones no han tardado en llegar. En este caso de comisiones obreras exigen a los empresarios que aclaren que entienden ellos por esfuerzo y esperan que no se refieran al físico. Dicen desde el sindicato que donde falta esfuerzo es en la patronal para cumplir con otras obligaciones como por ejemplo la conciliación laboral, la seguridad laboral o el respeto por los convenios colectivos. Recuerdan que el crecimiento económico se está logrando a base del esfuerzo de los trabajadores con pérdida de su poder adquisitivo. Y seguimos hablando de empleo. El paro es mayor en el colectivo de las personas con discapacidad. Según el último informe del mercado de trabajo, asciende al 32,25%, lo que supone casi ocho puntos por encima a la tasa de paro del resto de la población. Para mejorar estas cifras, la Confederación de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León, COCENFE, desarrolla cuatro programas a través de los cuales el pasado año consiguieron insertar en el mercado laboral al 46% de los participantes. José María llevaba cinco años de baja debido a su discapacidad, un problema de movilidad en una pierna. Llegó a COCENFE con una actitud negativa que poco a poco se fue transformando. Realizó un curso formativo en el que aprendió habilidades sociales y mejoró su autoestima. Además, aprendió una profesión y tuvo la suerte de conseguir un empleo. Realizo trabajos de abrilantador, limpieza, limpieza de cristales, limpiezas generales, máquinas barredoras, en fin, una máquina que nunca pensé que iba a poder utilizar con la pierna. También tengo que decir que tengo la confianza de unos jefes. Trabajar le cambió la vida, por eso lanza un mensaje de optimismo a personas que puedan estar en su misma situación. Que sean positivos y que sigan luchando, que se puede conseguir. Gracias a ayudas de COCENFE y otras empresas que hay, otras cosas que hay que son muy importantes. Si se pone una meta, al final se consigue. COCENFE ha desarrollado cuatro programas de inserción laboral que han conseguido emplear al 50% de los participantes. Lo que nosotros ofrecemos es una atención individualizada. Es decir, miramos un poquito el perfil formativo y personal del usuario. Entonces trazamos un itinerario y podemos decir, bueno, pues vamos a establecer un curso de formación en este área donde luego el usuario puede hacer prácticas y la empresa ve un poquito cómo esta persona se maneja en el ambiente laboral real para luego a lo mejor decidir si le quiere contratar o no. Una parte fundamental son las empresas. Desde COCENFE hacen un llamamiento a participar. Aseguran que las personas con discapacidad son grandes empleados porque suplen su minusvalía con otras muchas capacidades. Los policías nacionales dicen basta a las desigualdades salariales. No quieren más, pero tampoco menos, que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. La diferencia salarial entre lo que cobra un policía nacional y uno local o autónomico alcanza los 600 euros menos. Para cambiar lo que consideran una injusticia han creado la asociación JUSAPOL. Justicia salarial para la policía nacional. Ese es el nombre de la nueva asociación impulsada por policías palentinos. Creen que es el momento de poner fin a la gran brecha salarial con el resto de policías. Piden a los ministerios de Hacienda y del Interior que plasmen su predisposición en los presupuestos. Hay que trabajar para que en los próximos presupuestos se inicie esa senda de unión salarial con el resto de las policías. No es una reivindicación nueva. En 2008 los sindicatos de la Policía Nacional protagonizaron una movilización para pedir una subida salarial paulatina. Nueve años después no ha cambiado nada. Insisten en que tienen los mismos derechos. Hay veces que colaboras en la misma actuación con otras policías y viendo las responsabilidades que debe tomar cada uno, claro, por dentro estás pensando, ellos al final están ganando más que tú y tú tienes más responsabilidades. No olvidemos, estamos en un nivel de alerta 4 y por tanto su intensidad en el trabajo se ha incrementado exponencialmente, sus responsabilidades se han incrementado. En Valencia hay alrededor de 200 policías nacionales de los cuales el 80% se han sumado a esta asociación en la que hay representación de todas las provincias de Castilla y León y que se extiende a más de un centenar de comisarías de toda España. Quieren sumar fuerzas con los 60.000 policías de todo el país y también con la Guardia Civil. No consideramos que el resto de las policías estén sobrevaloradas, sino que creemos que nuestra policía es la que está infravalorada. Nosotros no decimos que a ellos hay que bajarles el sueldo, sino que la subida debe ser al alza de nosotros. En septiembre han convocado en Castilla y León una mesa del diálogo para la reivindicación de la equiparación salarial. En la misma formularán el decálogo de reivindicaciones que dirigirán al Gobierno. Si no les escuchan, no descartan una manifestación. La puesta en marcha de los radares de tramo ya instalados en las carreteras de las líneas verdes en las que unen Palencia con Sagún y Palencia con Guardo se retrasa. Desde Tráfico confirman que el carácter inhábil del mes de agosto impedirá que se pongan en funcionamiento a corto plazo. No obstante, cuando se activen y antes de comenzar a multar, se enviarán notificaciones sólo informativas a los infractores. Una medida que se va a prolongar tan sólo durante unas semanas. La Guardia Civil desmantela un punto importante de distribución de droga en la zona norte de la provincia de Palencia. Este es el material incautado. 238 gramos de cocaína, dinero metálico, útiles para la preparación de las dosis, un vehículo deportivo y una motocicleta de gran cilindrada. Se ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la sanidad pública. Por cierto, que la tasa de criminalidad desciende en Castilla y León hasta situarse en los niveles más bajos de los últimos 12 años. Al contrario, ocurre en Palencia, donde aumentan las infracciones penales. Se lo contamos junto con otros asuntos en nuestro apartado de breves. Palencia lidera las subidas en la tasa de criminalidad en Castilla y León, con un 7,5% de infracciones penales. Al contrario, ocurre en la totalidad de la comunidad, cuya tasa se sitúa actualmente en los niveles más bajos de los últimos 12 años. Las infracciones han descendido en Castilla y León en el primer semestre un 1,5%, al contrario que en España, que crecieron un 0,8%. El número de visitantes de los centros turísticos municipales ha aumentado un 4,24% con respecto al año anterior. De nuevo, el centro de interpretación Victorio Macho, ubicado a los pies del Cristo de Lotero, se posiciona como el principal reclamo turístico, rozando los 11.000 turistas. Esta cifra supone un incremento de 814 con respecto al pasado año. Los viajeros del servicio de transporte urbano rozan los 1,2 millones a fecha de 30 de junio. A día de hoy, continúa aumentando. Esta cifra supone un crecimiento del 2,29% con respecto al mismo periodo del año 2016. De manera diaria, un total de 6.600 personas utilizan el autobús para moverse por la ciudad. Un año más, Paredes de Nava se convierte en el destino ideal para los ceramistas. Este fin de semana tendrá lugar en este municipio palentino la decimocuarta edición de la Feria Cerámica Manuel Ceinos. Habrá actividades para los más pequeños y talleres en los que todo el que lo desee podrá participar. Además, se celebrará una cena con los 13 ceramistas que acudirán de toda España. Y tendrá lugar una exposición como homenaje a Manuel Ceinos, ceramista palentino que falleció hace cinco años. Contamos ya con una serie de gente que nos acompaña más o menos habitualmente. Es una feria que no es una gran actividad comercial porque, bueno, es un pueblo pequeño donde venderse no se vende mucho. Pero la estamos convirtiendo en un atractivo para los profesionales y para los compañeros en general. Pero la feria de cerámica no es lo único destacable en Paredes de Nava estos días. La exposición Alonso Berruguete, a propósito de una exposición, se amplía hasta el día 5 de noviembre. De esta manera, la iglesia de Santa Eulalia de la localidad acogerá a sus visitantes unos meses más, dado el éxito de público que está teniendo. Además, la finalización se hace coincidir con la clausura de la muestra que acoge el Museo Nacional de Escultura de Valladolid sobre Alonso Berruguete y la antigüedad pagana. Así damos paso a los deportes. Pues como siempre, hasta ahora, los deportes con Mario González. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Hemos hablado con Óscar Usillos, que ya se encuentra en Londres y nos ha hecho un hueco en esa apretada agenda. La apretada agenda de los mundialistas empieza ya mañana en el Mundial, no queda nada. Y eso sí, de momento, pocas sorpresas en el clima y en los atascos, nos lo va a contar. Y esperamos que haya pocas sorpresas también en lo deportivo y que se cumplan los pronósticos. Que Óscar Usillos pueda entrar en las semifinales de la individual, que sería todo un éxito. Y que el 4x400 entre en la final. Así ha recibido Londres a Óscar Usillos. El de Astudillo compartía este vídeo en una de sus redes sociales, probando los insabores de la capital británica. Más tiempo en el autobús que en el avión. El viaje en autobús casi igual de largo, porque desde el aeropuerto hasta el hotel son casi dos horas lo que hemos tardado. El viernes comenzará, a orillas del Támesis, el Mundial de Atletismo. Su principal recompensa es haber logrado la clasificación. Disfrutar de dicha competición, encontrarme bien en carrera. Que no se pueda pasar lo que me pasó en Belgrado. Igual que me puse demasiado nervioso y que no supe tener bien las dos carreras. Usillos participará en dos pruebas. En el 400, individual, aspira a clasificarse en la primera carrera, que se disputará el sábado y alcanzar así las semifinales. Sé más o menos la marca por la que se puede pasar y creo que puedo estar tres veces en esa marca. Entonces el objetivo sería entrar entre los 24 mejores en la semifinal. Y luego, bueno, ya sabía disfrutar que el paseo a la final sería el partido imposible. En el 4x400 las aspiraciones son mayores. Puede caer el récord de España, entrar en la final y, a partir de ahí, soñar. Según el estado de forma que tengo, es magnífico. Yo creo que podemos estar batiendo el récord de España y quién sabe si podiendo bajar de los tres minutos en la final, además. Este combinado nacional ostenta la tercera mejor marca de la prueba, aunque ese dato puede resultar algo engañoso. En cualquier caso, y pese a la lluvia, Londres pasará a la historia del atletismo palentino. Veremos qué ocurre. Nos esperan unos 10 días por delante de muchísima emoción. Pasamos a hablar de fútbol. No tienen que saltar las alarmas porque es algo que puede ocurrir y que ocurre en pretemporada. El Palencia-Cristo Atlético cayó goleado 1-6, ni más ni menos, ante el filial del Valladolid. Cayó goleado el Palencia-Cristo Atlético ayer, en Dueñas. El filial del Valladolid endosó a los de Jonathan Prado un contundente 1-6. Comenzó con mal pie este nuevo proyecto del conjunto capitalino. El resultado no demuestra tanto una diferencia de calidad entre ambas plantillas, sino el rodaje mucho más amplio del conjunto vallisoletano, que disputaba su tercer encuentro amistoso de esta nueva campaña. Por parte de los locales anotó García en este partido que fue, además, el debut del nuevo técnico morado. El sábado tendrán una nueva oportunidad para olvidar este tropiezo en Mojados, provincia de Valladolid. No ha comenzado con buen pie Prado, pero seguro que obtiene mejores resultados incluso este mismo sábado. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de baloncesto porque sigue, continúa la polémica respecto a quién va a jugar en la ACB y quién va a jugar en el Eporo. A día de hoy, el Betis tiene un pie en la ACB, porque de momento parece que le tienen que admitir, pero veremos por qué hay asamblea en ocho días. Con pies de plomo, el Betis puede estar más cerca de jugar en la ACB la próxima temporada. La Liga ha convocado una asamblea general el próximo viernes, día 11, en el que analizarán el procedimiento judicial iniciado por el club sevillano. Entre tanto, y citando de forma literal a la entidad privada, la ACB ha cursado invitación con carácter cautelar y provisional al Sevilla. Dicho proceso se inicia al objeto de que, si lo considera oportuno, el club proceda bajo su propia responsabilidad a cumplimentar los correspondientes trámites de inscripción. En ocho días es probable que conozcamos la composición final de la ACB y, por lo tanto, la del LEV en la que se encuentra Palencia Baloncesto. Podría haberse beneficiado igualmente Araberri. Si Betis sube, la Levoro pasaría a ser impar, por lo que el equipo vasco podría ser repescado. Todo en el aire, muchas suposiciones, muchos rumores, pero pocos fichajes y ya ha entrado a agosto. Así que veremos qué ocurre en los próximos días. Estamos expectantes. Disfruta del día. Igualmente, Mario. A continuación comprobamos la evolución del tiempo. Continuaremos con un ambiente propio para esta época del año. Lo vemos en la previsión para los próximos días. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia anuncia un aumento de las temperaturas. En la montaña palentina tendrán una jornada de calor. Las máximas podrían llegar a los 32 grados en localidades como Cervera de Pisuerga. El cielo amanecerá despejado y dará paso a cielos poco nubosos. En Aguilar de Campo llegarán a los 30 grados en las horas centrales del día. A medida que descendemos, las temperaturas continúan aumentando. En Herrera de Pisuerga alcanzarán los 34 grados. En la Valdavia y la Vega las máximas se situarán en 33. Las mínimas, en cambio, continuarán frescas, 15 grados. En Tierra de Campos, cielos despejados y el viento soplará flojo del suroeste. Las máximas alcanzarán 34 grados en Villa Alcázar de Sirga. En la comarca de La Nava también cielos despejados y tiempo veraniego. El termómetro registrará 34 grados en Villa Ramiel, 17 de mínima. En Ampudia, 1 menos 16 grados de mínima. En el sur de la provincia también tiempo veraniego, 35 grados de máxima. En la comarca del Cerrato soplará el viento flojo del suroeste y las temperaturas serán típicas de esta época, 35 grados. En la capital palentina lucirá el sol y las temperaturas rondarán los 34 grados de máxima. Las mínimas bajarán a 16. De cara a los próximos días, descienden las temperaturas. El origen familiar, su formación, sus primeros pasos como artista, sus viajes a Italia. Toda la vida de Alonso Berrugueta se explica en la Iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava. Una exposición organizada gracias a la colaboración de la Diputación, el Museo Nacional de la Escultura, la Diócesis y el Ayuntamiento Paredeño. Una buena cosecha cultural es lo que ha recogido la Diputación en su programación de cara al verano. Son un total de 137 actividades que llegarán a 75 municipios. Un programa repleto de magia, música o cine. Las puestas de sol amplían su aforo para dar cabida a 300 personas. Las iglesias y museos incluidos en el programa de apertura de monumentos de la Diputación y del Obispado amplían su horario durante el verano. De esta manera facilitan a visitantes y turistas el conocimiento del rico patrimonio eclesiástico de la provincia. Con estas propuestas culturales les decimos adiós, gracias por su confianza. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!